ingresamos en el segundo bloque de sobre ruedas y seguimos mostrándote toda la movida de las diferentes marcas en el salón del automóvil de san pablo ahora le toca a la marca coreana kia y a la marca alemana audi lo que obliga es degradar la Y Un 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 El nuevo A3 Sport. 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 Terminó la presentación en el stand de la marca coreana Kia. Aquí el lanzamiento del nuevo UORIS. La versión 3.8 V6 con 3.778 centímetros cúbicos. Motorizado a gasolina. Y a la derecha, por supuesto, la mascota de Brasil 2014. Ya está presente porque, por supuesto, Kia tiene una alianza para transportar como vehículo partner del Mundial 2014 que se va a organizar aquí en Brasil. Entonces, por supuesto, explotando la imagen, la mascota ya del Mundial. Volviendo al vehículo, al UORIS, realmente encontramos líneas muy, pero muy atractivas. Siguiendo un poco este destaque que hace Kia con todos sus modelos, con todos sus vehículos. En donde lo visual, lo atractivo es la parte de diseño y confort que encontramos en cada uno de los vehículos. Este UORIS no es la excepción, realmente visualmente tiene muchos puntos a favor. Dentro del mismo stand también presentaron el Optima híbrido. También siguiendo un poco la línea de la mayoría de las marcas, presentando vehículos que puedan funcionar con combustibles alternativos. Y, por último, presentó el nuevo Cerato, que ha tenido un lavado de cara interesante. Este vehículo sedán batallador que lo tenemos en Paraguay. Por supuesto que también toda la línea del Picanto, Soul, Cadenza, todo está presentado también aquí en San Pablo 2012 por medio de la Coreana Kia. Pero para destacar, sin lograr dudas, este nuevo modelo, esto es una primicia, QORIS, ya está presentado en el Salón de San Pablo, así como el nuevo híbrido Optima y el nuevo Cerato. Esto fue todo del Salón de San Pablo en la marca coreana Kia. Hola, de San Pablo para Sobre Rodas. En EDAM podés comenzar la maestría en Gestión de Capital Humano y Desarrollo Organizacional. La carga horaria es 754 horas y comienza el 22 de abril del 2013. Si estás interesado podés llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla.